Horacio Guaraní pregunta ¿Beberemos acaso en la otra vida? ¿En la otra vida habrá una taberna? La noche es joven y hay que darle un trago De rojo vino como roja salga Porque a veces la noche tiene hambre y se borracha Y hay que darle a la noche de ese vino Que enloquece el corazón de los muchachos De los muchachos La noche tiene un alma y se borracha Y hoy se ha puesto boca arriba Visitante cosechero, cafallateño Beben el vino, la herencia de la viña Que siempre es joven aunque viejo el viñedo Y cuando el grito se le pone un poco ronco Sacude su román y canta y canta La noche es joven y hay que darle un trago La noche es joven y hay que darle un trago Si el vino viene, viene la vida Si el vino viene, viene la vida Vengo a tu viña, tierra querida Vengo a tu viña, tierra querida Vengo a tu viña, tierra querida Quiero morirme, cantar Bajo tu palla madura Si el vino viene, viene la vida Si el vino viene, viene la vida Vengo a tu viña, tierra querida Vengo a tu viña, tierra querida Quisiera dejar mis huesos Vengo a tu viña, tierra querida Bajo este cielo ballisto Vengo a tu viña, tierra querida Que mi sangre y mi ceniza Vengo a tu viña, tierra querida Pero es tan linda la vida Pero es tan chulo el camino Que si me muero algún día En tierra, en Mendoza En San Juan O en La Rioja O aquí, en Cafayate La hermosa Que vino, hombre, de volver Y cuando lloren las guitarras En una farra Déjenlo, si ven al vino llorar Déjenlo llorar su pena Déjenlo llorar su pena Que en una lágrima morena Como nunca de cantar La vida es un vino amargo Dulce jarra compartida Que los que nadan pa' dentro Se ahogan solito en la vida Las palmas, todos Todos, allá la tribuna, todos Si el vino viene, viene la vida Si el vino viene, viene la vida Vengo a tu viña, tierra querida Vengo a tu viña, tierra que matos Si el vino viene, viene la vida Si el vino viene, viene la vida Vengo a tu viña, tierra querida Vengo a tu viña, tierra querida Gritito casvallateño, señores Los aplausos para el ballet, pueblo mío Fuerte, fuerte los aplausos para ellos